Hola que tal amigos, en esta ocasión les voy a enseñar como tocar una canción tejana, esta va a ser la de Gary Hobbs es una tejanita muy bonita, tiene tres tonos básicos que son Sol Mayor Sol Mayor, La Menor y Re Mayor pero para darle un poquito más de sabor podemos agregar tres tonos más que serían La Menor 7 Re Mayor 7 y Mi Mayor 7 ¿Y cómo se utilizan estos tres tonos adicionales? Bueno, el Mi Mayor 7 se utiliza para cambiar de Sol a La Menor ¿Y luego cómo se utilizan el La 7 y el Re 7? Bueno, ese va a ser para cerrar la frase entonces sería así La 7, Re 7 y Sol Más adelante les enseño dónde se cierra la frase para que más o menos se den una mejor idea pero esos son todos los tonos que llevo la canción ahora vamos con la melodía la melodía está sencilla comenzamos con un synth Una vez más Y de aquí siguen con unas latas Una vez más Una vez más Y continuamos con el synth Y aquí es donde cerramos la frase con La 7 La 7, Re 7 y Sol Y esa es la melodía principal ya al terminar la canción variamos un poquito esta melodía no mucho pero sí un poquito sería así Déjenme lo hago con el sonido que vamos a utilizar que viene siendo este Ahora, esto es un poquito diferente a lo del principio porque en el principio hacemos esto Y al último hacemos esto Metemos la flauta O voces como quieran utilizar Yo estoy usando voces Eso se queda igual en el principio y en el último Y también la final que se irá así Solo que le agregamos una frase más de las voces o flauta Ya un poquito más lento porque la canción ya se está acabando Y eso es todo lo que lleva la canción amigos Ojalá que sí la hayan entendido un poquito Vamos a cambiar la cámara para que veamos cómo se toca de principio a fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá que les haya gustado. Si sí, denle un like. Y sigan compartiendo los videos. O sigan suscribiendo porque cada semana trato de sacar por lo menos dos tutoriales. En veces hasta tres o cuatro. Pero de seguro saco dos. Entonces amigos, sería todo por hoy. Y hasta la próxima.